Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos muy contentas. En el día de hoy se llevó adelante en la ciudad de Buenos Aires la marcha del orgullo número 30. Eso quiere decir que hace 30 años, de modo consecutivo, el colectivo LGBTIQ+, salió a la calle. Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, transexuales, intersex, no binarias y otras identidades sexuales, como desde el año 1992 en adelante inundaron las calles. Las primeras consignas eran de libertad, igualdad y diversidad. Del mismo modo, a lo largo y a lo ancho del país, se llevaron adelante en estas semanas y van a seguir haciéndolo durante todo este mes, que es el mes del orgullo, actividades, charlas, marchas en distintos lugares. También podemos leer estos 30 años como 30 años de lucha. Una lucha que efectivamente no empieza hace 30 años, empieza mucho antes, pero haciendo este paralelismo pensábamos como cuando recuperamos la democracia, hubo una enorme pelea por el reconocimiento jurídico de las organizaciones que representaban al colectivo la diversidad, lo duro que fueron los 90 y las peleas que se dieron en contra de los edictos, de los códigos contravencionales, que todavía muchos siguen vigentes, que fueron una herramienta de persecución, de discriminación, de criminalización contra los integrantes de los colectivos. Y también vino una época de reconocimiento de derechos, de ampliación de derechos, una época que de la mano del gobierno de Cristina Fernández tuvimos alegrías, que se vieron plasmadas esa lucha en la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, leyes que han sido imprescindibles y que han marcado una época no solo en nuestro país, sino también en la región y en el mundo. Con el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, también tuvimos nuevas conquistas, el decreto de cupo laboral travesti trans y este año, hace unos pocos meses, la conquista de la ley. También el reconocimiento de la identidad no binaria en los documentos, para mencionar las principales conquistas de estos tiempos. Esa misma lucha hizo posible la conquista y la creación del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Nosotros lo decimos siempre, una conjunción entre el movimiento, la lucha, la calle y la decisión política de un gobierno que no tuvo ninguna duda que era una agenda que había que priorizar. Para nosotros, estamos de hecho en el primer edificio del primer Ministerio, que nos pone muy orgullosas como parte del equipo de este Ministerio. Y destacar solamente dos cuestiones, digo, de las tantas que podríamos decir. Uno es el nombre, es un ministerio que en su propio nombre incluye a la diversidad. Y eso es absolutamente significativo, identitario, de una marca, de un gobierno y de una decisión política. Y también decir que tenemos la primera subsecretaría de diversidad, que está a cargo de Alba Rueda, que ahora en un minuto le voy a dar la palabra, y que es la primera mujer trans que ocupa un cargo de esta jerarquía. Todo esto que vengo contando hace que Argentina, y me llena de orgullo, sea vanguardia, vanguardia regional, vanguardia mundial en las políticas, no solamente en la política, digo, de diversidad y de género, sino también es vanguardia por esa potencia que tiene el movimiento de las mujeres y de la diversidad. En estos días el canciller me contaba que en la gira que hizo el presidente a Roma y a Glasgow, el reconocimiento y el prestigio que tiene Argentina en esta materia y que nos tiene que llenar de orgullos a todes. Por otro lado, es importante remarcar esto porque nos toca atravesar una época que también se recrudecen, se fortalecen discursos de odio, donde hay también, y lo vemos a lo largo del mundo y también en nuestro país, discursos que generan hostilidades, discursos que tienen claramente un carácter discriminatorio y vinculado a las lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, pero también con un claro discurso de misoginia. Por eso algo que hemos aprendido, tenemos un país y una Argentina que sabe de luchas, que los derechos una vez que se conquistan hay que cuidarlos, hay que militarlos porque también sabemos que siempre pueden estar en juego. Solamente para terminar quería agradecer a todos, a todas, a todes, los que hacen posible que exista el Ministerio. Una partecita muy chiquita está acá conmigo, pero son muchísimas más. Al equipo que viene conduciendo y poniéndose también con fortalezas y con debilidades, como es Marita Percebal, Josefina Kelly, Lara González Carvajal, Alba Rueda, Pilar Escalante y muchísimas otras que no puedo nombrar. También decir que felicitar, agradecer a la lucha de las organizaciones que han hecho posible todo esto, un movimiento que es muy amplio, que es muy diverso, que incluso tiene en sí mismo una enorme diversidad política, que van desde organizaciones que son de izquierda, hay muchas organizaciones que confluyen en el proyecto político que hoy gobierna y muchos que son de la oposición. Sabemos que eso es una virtud, una virtud que hace que desborde constantemente el movimiento a la institucionalidad y que no tenemos ninguna duda que esa virtud es lo que va a hacer que la agenda de todo lo que nos falta lo hagamos realidad más temprano que tarde. Solamente le paso la palabra a mi querida compañera Alba Rueda. Muchísimas gracias. Hola a todos. ¿Qué tal? Estamos muy contentas de este Día del Orgullo en Argentina. Hace 30 años salimos a la calle y hoy nos encontramos en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estamos en uno de los salones donde contamos con la muestra del Archivo de la Memoria Trans. Y esto es una muestra que está representando la vida de tantas compañeras que lucharon, que pusieron el cuerpo para construir la democracia que hoy habitamos. Esta democracia que se fortalece dentro de las políticas públicas, que se fortalece a través de todo el esfuerzo que hace una sociedad para parar la violencia. tiene que ver principalmente con el enorme esfuerzo de las organizaciones, de las personas, pero también de las instituciones que se comprometen a cambiar, a ratificar que nosotras, todes, somos un país que abraza la diversidad, que somos una mejor sociedad, que somos una mejor sociedad porque logramos conquistas históricas y que estas conquistas tienen que ver con el recorrido individual, colectivo, pero sobre todo la gran apuesta por un cambio social y cultural. Muchas de esos cambios se anidan dentro de las políticas públicas. Son las políticas públicas las que permiten también intervenir dentro de las situaciones de violencias, dentro de los ámbitos educativos, en la salud, también con la generación del empleo. La ley de cupo trans en Argentina es esa apuesta enorme para que hoy podamos todes también tener un empleo formal. Este es el enorme esfuerzo de nuestra sociedad que durante el mes de noviembre va a desplegar sus alas en la calle, ocupando todas las lesbianas, gays, travestis, trans, no binarias y toda la diversidad, vamos a salir a la calle a mostrar nuevamente que con orgullo y visibilidad abrazamos un país más democrático. Falta mucho, hay que romper desigualdades estructurantes, históricas, que generaron mucha violencia. Pero ese mensaje tiene que transmitirse a toda nuestra sociedad. Todes tenemos que ser responsables para poder vivir mejor en una sociedad que nos incluya a todes. Por eso, en este Día del Orgullo, en este Mes de la Diversidad, un abrazo a todes quienes hacen este esfuerzo enorme para poder cuidarnos, protegernos, disfrutarnos, vivirnos y también democratizarnos en una sociedad mejor. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos